Normalmente son mucho más pequeñas que las células eucariotas. De hecho, estamos hablando que el diámetro de una célula es más o mucho menos de una décima parte del diámetro de las células eucariotas. En esta imagen pueden ver células de la mucosa bucal, en donde hay pequeñas marquitas más pequeñas que el núcleo evidente en las células eucariotas. Y estas manchitas son las células procariotas, son pequeñas bacterias que están también dentro de la boca. Al igual que las células eucariotas, las células procariotas tienen información genética. El ADN se encuentra en una región denominada área nuclear o nucleoide. Solo que a diferencia de la célula eucariota, el área nuclear de las procariotas no está encerrado en una membrana. Estas procariotas, al igual que las eucariotas, tienen una membrana plasmática que rodea a la célula. Su función es delimitar el contenido de la célula a un compartimento interno. En algunas, esta membrana puede adentrarse plegándose hacia el interior para formar un complejo de membranas y que pueden hacer algunas reacciones metabólicas. La mayoría de las células procariotas tienen paredes celulares que son estructuras que están por fuera que rodean completamente a la célula, incluida la membrana plasmática. Además, unas formas de locomoción que tienen las bacterias son los flagelos, que son unas fibras que se proyectan y que son largas sobre la superficie de esta célula procariota. Funcionan como propulsores. Son muy importantes como lo mencionábamos en la locomoción. Su estructura es muy diferente a la que se encuentra en los flagelos de las células eucariotas. Algunas también tienen proyecciones pequeñas llamadas fimbrias que utilizan para adherirse entre sí o a las superficies celulares de otros organismos. El material denso al interior de las células bacterianas tiene plásmidos que son pequeños fragmentos de información genética extracromosómica que sirve para muchas cosas, como por ejemplo, incluso resistencia antibiótica. Además, podemos encontrar ribosomas, que son pequeños complejos de ARN y proteínas que sintetizan los polipéptidos de las células. Los ribosomas de las procariotas son más pequeños que los que encontramos en las eucariotas. Las células procariotas también tienen gránulos de almacenamiento que a su vez tienen glucógeno, lípidos y compuestos fosfotados. ¿Sabías que el término procarionte significa antes del núcleo? Esto es porque no tienen, como decíamos al principio, una membrana que limite toda la información genética de la célula.